Música 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 Oigan, hay gente a la terraza, ¿no? Hay gente en la terraza Bueno, si quieren Vení, nos invitamos Y luego se vuelve a fumar acá Ya se ven los días Y luego se vuelve a fumar acá Vamos, vamos, vamos Vemos que hoy здесь, digamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vivos De action De action ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! No se puede dar, por favor 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 No se puede dar, por favor